Música Estamos aquí en la Junta de Vecinos de Callejón de la Unión porque ese solar ahí, dice que lo alquilaron y quieren poner un punto de droga y nosotros no estamos de acuerdo, sea comprado, sea como quiera, no estamos de acuerdo que pongan ese punto de droga porque aquí vienen todos los niños, miren, si saben lo que van a hacer, esos niños van a coger, ¿qué van a prender ellos? En los malo vicios, le pidamos por favor a las autoridades, a Nelson, el fiscal, que nos haga el favor de venir al barrio de Daniel Calle de la Unión, en el callejón, porque aquí van a poner un punto de droga y nosotros no aceptamos, tengamos demasiados niños aquí Miren, yo soy enfermo, yo subo de presión, yo no puedo, solamente de pensar en eso, yo subo de cosas aquí me hacía el tío llamada y me ha levantado, me subo de la azúcar, hay muchísimas complicaciones entonces, eso, yo tampoco me acuerdo, yo soy la primera, la segunda de aquí todas las cosas, cuando se mandan los tigres huyendo a la policía, a mi casa que se entra yo estoy enfermo, yo me siento mal, cada vez que vienen esos tigres, entran ahí, yo me pongo malísimo entonces, por eso, por todo, yo estoy enfermo muchos niños, también yo estoy enfermo o sea, señores ciegas, yo tengo muchísimas complicaciones además de que tengo la presión, tengo la azúcar, tengo también suro de presión suro de azúcar, suro de muchísimas cosas por eso es la razón, de que nosotros tampoco tenemos que pagar mucho tengo mis de cintos ahí también por los niños y los enfermos que hagan una urgencia, por favor esto aquí, esta excursión tiene que acabarse porque aquí en este callón yo no quiero puntos porque si vengo yo bajando y me meten un tiro a mí, un hijo mío ¿cómo me hago yo? ¿eh? ¿estás acabando que hagan algo con uno? ¿eh? ¿cómo que un callón va a necesitar que tengan otro vecino que vengan a venderse a casa? dice que un tejo se caché que era dueño de eso, todo eso, botado ahí yo miento a todo el mundo, yo no tengo miedo a nadie que la autoridad que quieran, no tengo miedo a nadie que hagan algo por uno a la gente tiene miedo en esta vida yo no estoy diciendo la verdad hagan algo aquí por este pueblo aquí está acabando la autoridad con todo y el que quiera, que haga lo que quiera ya, coño es el punto que yo no quiero aquí no queremos puntos, no queremos puntos no queremos puntos, no queremos puntos no queremos puntos, no queremos puntos no queremos puntos y bien febles, la cosa como es desde los más viejos hasta los niños los niños ahí dicen no queremos puntos como si eso fuera legal, entiendes o sea, ¿qué le están enseñando a los niños? después vienen los intercambios de disparos y te dicen, ah, matamos a un delincuente del barrio qué escenario tan violento se propicia para nuestros barrios, para la gente decente que quiere vivir tranquila esto ocurría en Valverde y María Trinidad Sánchez yo quiero que ustedes vean lo que pasó con un punto el punto en la vija que los quemaron o sea, los puntos son públicos para comenzar, los puntos son públicos yo recuerdo los tres señores que vinieron de la Romana a vernos una vez, yo trabajaba en otro medio y dice, miren, nosotros vinimos porque nosotros nos dedicábamos a vender drogas pero queremos dejar el negocio a unos tipos bien fornidos que tú le decías fajados, escrutidos de calle nosotros queremos dejar eso ya porque estamos muy amenazados y eso es lo que me dijo el coronel y mencionó el nombre del coronel me dijo, cuando iba saliendo dijo, hey, ¿qué hago con la droga? me la como y es así, en realidad en todos los episodios de grandes de narcotráfico siempre hay o militares, policías y demás porque yo les voy a decir una cosa es posible que ese video llegue a nosotros y las autoridades no lo sepan o sea, que nosotros nos estemos enterando de esa realidad que viven en María Trinidad Sánchez en un callejón de Valverde donde sea y que las autoridades no lo saben ellos no tienen que esperar verlo en la televisión eso se sabe porque aquí se sabe quién es quién y qué anda cada quien vamos a ver esto aquí estamos desolidando el punto de droga la vija acá la policía no quiere dile algo, Cachimán, ahí ya que la policía no quiere acabar con esto vamos a acabar el pueblo de la vija el pueblo de la vija va a acabar con el punto ya que la policía no quiere actuar en esto nosotros vamos a actuar en el punto de droga dile, doy se está atrascando que están aquí en la vija estamos aquí en el punto de la vija porque ya es una necesidad que el pueblo coja el poder porque ya que la policía aquí viene y no hace nada con este punto han atrascado dos personas hoy le han robado los dos motores miren cómo está hiriendo el punto hoy lo que no hace la policía la gente se molestó ni siquiera fue porque vendieran sus drogas que al final la gente dice bueno, si venden sus drogas y que la consuma problemas suyos sino porque además en el punto montaron un negocio paralelo el de robar entonces como estaban robando que eran los dueños del barrio entonces la gente salió todo el mundo junto porque sólo así es posible sólo así es posible ustedes ven esos sitios y qué ruido que no deja dormir a nadie en los prados recientemente un señor que tenía unas bocinas con ruido de animales y ponía ese ruido tiene que tener un trastorno grande todo el día y la gente tenía que soportar eso entonces la gente vive muchas situaciones anómalas eso no es posible eso no es posible para que para que lo sepan o sea no es posible y ojalá parte de la cultura que hay que cambiar aquí que se involucre el ministerio público y que este tipo para mí eso es como como una vergüenza eso que ustedes vieron ahí es una vergüenza al director para decirle yo mandé algo que se llama tres causales ¿por qué lo mandé de tres causales? porque acaba de llegarme este video desde el campamento por las tres causales son los o parte de los miembros del comité central del PLD que dicen esto vamos a escucharlos estrictamente voluntarios sin embargo el no aprobarlo afecta física y emocionalmente a aquellas mujeres que necesitan tener la opción de elegir cómo continuar su vida de una manera menos traumática sobre todo a las mujeres más pobres que no cuentan con la posibilidad de viajar a otros países a ser atendidas hacemos un llamado a la sociedad y a nuestro congreso a que colaboren con esta causa sabemos saquemos a la República Dominicana de esta condición de desigualdad para las mujeres innecesaria e injusta nos indigna ver cómo se han incrementado las violaciones de niñas producto de las condiciones de aislamiento por la pandemia por el COVID-19 sin que el Estado Dominicano les ofrezca opciones sobre su cuerpo del cual son dueñas y fueron forzadas nuestro país tiene que dar un salto importante en este sentido al siglo XXI por esto nos hemos congregado aquí para dar un apoyo importante a esta causa social a la que no podemos darle la espalda como nosotros hay más militantes en el PLD que apoyan las tres causales a quienes invitamos a participar en esta lucha por el país somos una representación aquí que estamos nos han firmado ya 44 miembros entre ellos 38 miembros del Comité Central que se sienten representados con nosotros de los nuevos así me he hecho acompañar del compañero Chanel Rosa como también de la compañera May Rosa Yuri Alfonso Daniel Erinha Pedro y otros compañeros que están aquí Jorge Félix Miguel y Ventura entre otros compañeros y compañeras que representamos el Comité Central y también el partido es muy importante para nosotros no estamos aquí en función oficial del PLD pero sí como un grupo importante que quiere darle el apoyo a esta causa de la cual nosotros no nos sentimos aislados es lo que vinimos a decir esta mañana Edith Febles la cosa como es bueno ahí tienen ahí tienen ustedes me salió la risa porque venía amenazando ustedes saben que los últimos días yo me cambié de estudio y venía amenazando ahí el sonido y el otro día aquí hubo como eso fue como el martes ¿no? y alguien me escribió diciendo Edith tú vas a correr que se quedó mirando porque yo me sorprendí claro me sorprendí ajá me voy a quedar así entonces nada vieron ahí hoy hay como les dije actividades alguna gente manifiesta en este caso un grupo del comité central recién electo del partido de la liberación dominicana porque lo curioso es que las tres causales la apoyan los partidos también sin embargo a la hora de la hora le cuesta tanto salir yo quiero presentarles una imagen que la compartía a nuestro director la mandado Wilma Tamayo desde desde Estados Unidos el comisionado dominicano de cultura en los Estados Unidos ahí tienen ustedes tiene un conversatorio virtual imagen de la mujer dominicana en el exterior esto es 19 de marzo 7 de la noche es hoy 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 9 de la noche Wilma Tamayo es la moderadora y participa Bernarda Jiménez que es una dominicana que tuvo un rol de liderazgo por el PSOE en España además fue fundadora de una organización el voluntariado de madres dominicanas en España BOMADE Dulce Mateo y Kenny Cabrera así que les invitamos la transmisión por Facebook también estará y por todas las redes sociales si entran al comisionado dominicano de cultura lo van a encontrar o también en la cuenta de Wilma ahí lo pueden encontrar ahí está el aviso para que encuentren el enlace entonces hago este cambio rapidito para regresar alguna vez ¿qué les parece? ¡Gracias!